¡Hola! ¿Qué estás haciendo, hija? Hola, mamá. Estoy haciendo un meme. Ojalá que no se haya visto antes. A ver... Mira qué coincidencia en el trabajo tenemos de un colega que es vulcanólogo y queremos hacerle un meme en forma de chiste para levantarle el ánimo. A él le encanta su humor gráfico. Cuéntame más. Mira, él siempre anda pensando en piedras preciosas y volcanes activos, así que podríamos usar eso de referencia. ¿Te parece? Sí, me parece. Toma de decisiones, resolución de problemas, pensamiento crítico y comunicación. Innovación, gestión de información. Juntos son... ¡Pasa, pelis! ¿Qué es la alfabetización digital? ¿Que se convierte algo en letras? El alfabeto en, por ejemplo, en como códigos. El alfabeto digital creo que es que cuando no recuerdas el alfabeto y lo quieres buscar en Google. Ni idea. Yo creo que son letras o códigos de Internet. La alfabetización digital es la capacidad de usar en forma oportuna distintas herramientas tecnológicas y con ello hacer diferentes tareas en contextos virtuales. A lo que han llegado las aplicaciones hoy en día. En la oficina todavía trabajamos con programas complejos como Photoshop o Illustrator. Aquí también puedes cargar esas aplicaciones, pero para ser meme solamente necesito esto. Entiendo, hija. Pero podría enseñarte lo básico de Photoshop. Para eso está tu mamá. Me parece. ¿Qué podemos sacar de contexto o qué te parece cómico de sobre tu amigo? La verdad no tengo idea, porque yo trabajo en el área de informática. Pero podríamos averiguar. ¿Por dónde empezar? En mis tiempos siempre utilizábamos los buscadores más básicos para encontrar la información. Y separábamos las palabras claves poniéndole un signo más en vez del espacio. De seguro si lo buscas así, encontramos lo que andamos buscando. Déjame ver. Mira, mamá. No sé si me parece. Yo creo que es muy coloquial. Podríamos hacer algo más elaborado para que a él le cause gracia. A ver, déjame buscar. ¿Qué propiedades tiene la piedra volcánica? Esta piedra atrae solo las vibraciones positivas. No solo eso. Esta piedra ofrece estabilidad emocional. Se libera el espíritu, brinda serenidad y mucha paciencia para afrontar cada cosa en la vida. Mamá, mira, ¿te parece si me mandas una foto de tu amigo, lo disfrazamos de chamán y lo ponemos en un volcán predicando buenas vibras? Me parece perfecto. Yo creo que va a quedar muy chistoso. Debes saber moverte bien en contextos virtuales. Ser una estratega, ocupar palabras claves. Todas las herramientas son fundamentales. Vas a ver que te puede llevar a muchos lugares. Organizas tu búsqueda, no eres de nivel básico. Ordena el contenido y haz que todo sea más práctico. Y si creas tu material y haces miles de seguidores, es porque ya perteneces a niveles superiores. Mira, mamá. Está buenísimo. Podríamos subirle a algún servidor privado. Ay, mamá, no es necesario. Podemos enviarlo por correo o subirle a algún drive. Mira. La alfabetización digital es la capacidad de usar en forma oportuna distintas herramientas tecnológicas y con ello hacer diferentes tareas en contextos virtuales. ¿Qué es más importante? ¿Saber usar las tecnologías o entender su mensaje? Toma de decisiones, resolución de problemas, pensamiento crítico y comunicación. Innovación, gestión de información. Juntos son... ¡Pasa pelis!